En vez de dedicarse en estos años a construir maquinaria, a construir partido, a visitar los barrios, las urbanizaciones, a presentar un proyecto, se dedicaron en los últimos tres años a conspirar, a sacar a Chávez, a tratar de generar aquí la violencia y la guerra, en eso es que han estado en estos últimos años. Miren, les voy a decir algo, dentro de pocos días, hoy es 21, dentro de cinco días, se cumplirán 10 años de nuestra salida de prisión, eso fue el 26 de marzo de 1994. En lo personal eso tiene una importancia, pero en lo político, mucho más, mucho más. Salimos de Yare, pues, salimos de Yare, hace 10 años. Ahora, ¿qué fue lo que, una de las cosas que dije allá en los monolitos de Fuerte Tiuna, cuando recién me había quitado el uniforme con el que estuve preso durante dos años y un poco más? Preso de dignidad, yo nunca estuve escondiéndome detrás de televisoras o de oligarquías, o diciendo que me estaban atropellando, no, estuvimos presos de dignidad, por aquí estoy viendo a otro preso de dignidad, Wilmar Castro Soteldo, y aquí hay un grupo de compañeros. Nosotros nunca estuvimos lloriqueando en la cárcel, que me están atropellando, que no, no, todo está consumado. Presos, ahí está veo otro, Lugo Sala, el comandante Lugo Sala, era mi teniente de mi batallón. Por ahí andan muchos. No vi a ninguno de ellos pidiendo clemencia. No, presos de dignidad y de conciencia. Y a conciencia de que estábamos presos allí, bueno, porque había que estar presos, pues. Pero yo recuerdo que me preguntó alguien ahí entre el atropello, periodistas en el suelo, micrófono, y bueno, me preguntaron cosas, y qué va a hacer ahora, me preguntó alguien. ¿A dónde va usted? Yo le dije, vamos al poder. ¿Y a dónde va? A las catacumbas con el pueblo. Y ustedes me vieron, muchos de ustedes me vieron, recorrer este en nuestro país con un grupo de compañeros y compañeras durante cinco años. No anduve pregonando odio ni violencia, y nunca lo he hecho. Solo que nos dedicamos, desde el seno del movimiento bolivariano revolucionario 200, MBR 200, a construir una maquinaria de pueblo en pueblo, de calle en calle, de campo en campo, durante cinco años, casi cinco años. A construir, o a darle mejor forma a un proyecto, a una propuesta, en lo político, en lo económico, en lo ideológico, el bolivarianismo, el árbol de las tres raíces, la propuesta del poder constituyente, el pouvoir constituant, la ideología bolivariana, zamorana, robinsoniana, revolucionaria, igualitaria, porque aquí hay un aliento muy, muy, muy fuerte, espiritual, moral. Y un pueblo que despertó y se da cuenta de dónde anda la verdad, más allá de confusiones de algunos sectores, de algunos sectores que incluso, no es que son inocentes, que están confundidos por inocentes, sino que quieren estar confundidos, que no quieren ver, no quieren oír.